Colombia se nota cuando llegamos con nuestra ayuda humanitaria para Leticia, en el Amazonas. Esta región que está tan afectada por el coronavirus. Llegamos con una misión humanitaria conformada por diferentes instituciones y también apoyada por empresas y ciudadanos que se sumaron solidariamente a este proyecto. Vivimos una jornada capacitando a médicos, enfermeros, personal de ambulancia y personal que tendrá que manejar servicios funerarios. Estuvimos entrenándolos para poder manejar pacientes críticos con COVID-19 y aprender con ayuda de nuestros profesionales cómo manipularlos y manejar los insumos que traemos para ellos. Estuvimos entregando ayudas con aportes esenciales para nuestra misión, para las personas que más lo necesitan y poder combatir esta pandemia. Te damos gracias por sumarte a esta ayuda humanitaria. ¡Gracias! ¡Gracias!